No podemos parar, han soldado algo más. El cantante Alejandro Sanz actuará mañana jueves 14 de julio en la ciudad turística de Benidorm, dentro de la gira nacional del artista que empezó el pasado 4 de junio en Madrid y que se cerrará el próximo día 30 en la isla de La Palma. El estadio Guillermo Amor de la ciudad deportiva, donde se han iniciado las labores de montaje a acoger a este concierto, que empezará a las 10 de la noche. Aunque dos horas antes de su inicio se abrirán las puertas del recinto al público. Las entradas para el concierto están a la venta desde 55 euros y pueden adquirirse en entradasatoalcance.com, a través de la web del Corte Inglés y desde la propia página web del artista. Benidorm es una de las 13 ciudades españolas, incluidas en la gira 2022 de Alejandro Sanz.